Félix el gemelo Alvarado no tuvo descanso en la Semana Santa, tampoco bajó la guardia y entrena con todo en el gimnasio del mercado Roberto Wembes, pues sabe que son sus condiciones físicas que le permitirán conseguir la victoria ante el japonés Reiya Konichi en la primera defensa de su título mundial de las 108 libras de la FIT. El actual monarca de las 108 libras tiene el sueño de seguir como campeón y seguir también escribiendo su historia con éxito dentro del boxeo. Claro, nosotros lo que siempre tratamos es de cada pelea mejorar, mirar nuestros defectos y mejorar, ahora pues hemos trabajado más en nuestra defensa, nos hemos preparado más fuerte, más a conciencia y primeramente ellos pues con el trabajo que estamos haciendo vamos a venir con la mano en alto. Está tu equipo de trabajo muy unido con vos, tus entrenadores, por supuesto tus manejadores. Claro, claro que sí, principalmente pues mi manager William Ramírez, él siempre pues con toda la disposición, con todo el apoyo que se debe para una preparación de título mundial me ha apoyado con todo, mi promotor Pablo Zuna también siempre ha estado pendiente de mí, mi entrenador Luis Cortés que es el que está a cargo y el que lleva todo el entrenamiento, toda la carga del entrenamiento y también de parte de Wilmer pues que hemos tenido también cargas, hemos estado trabajando con él en mascoteo por la mañana, él ha estado corriendo de nosotros, estábamos un poquito más pendiente que en la preparación anterior y estamos tratando pues como te dijera siempre tratar de mejorar y tratar de componer los detalles que se nos miraron el día de la pelea en Filipinos. El gemelo llega al combate ante Konichi con un récord de 34 victorias y tan solo dos reveses, con mayor experiencia y bagaje, pretende retener su corona y luego ver la posibilidad de saltar de categoría. Bueno, todo va a depender de ahorita de esta pelea, que cómo hagamos el peso y cómo nos sintamos, si nos sentimos bien pues vamos a seguir manteniendo la categoría hasta donde Dios nos permita y después ya Dios verá si saltamos a la 112 o como te dijera, qué hacemos en mi carrera. ¿Descartas el knockout? Digo esto porque en tu última pelea terminaste por la vía de cloroforma a tu rival. Como te digo, nosotros pues no vamos siempre, no podemos pronosticar, decir sí, voy a noquear en tal round. La verdad que a mí me gusta trabajar fuerte y demostrarlo ahí arriba, pero sí, esa es siempre la mentalidad de mi hermano, ir a buscar el knockout, no importa en qué round, pero lo que nosotros estamos tratando es llevar las condiciones para que así podamos noquear en cualquier round que sea, así como fue en Filipinas que fue un sexto round y nosotros estábamos enteros, todavía seguíamos más bien presionando un poquito más fuerte, seguíamos intensificando la presión y eso fue lo que no pudo aguantar, entonces eso es lo que estamos tratando de mejorar, todavía más condiciones para poner nosotros en nuestro propio ritmo. El pelear afuera de casa siempre es complicado, Konichi estará en su tierra con su gente, por eso el gemelo se emplea a fondo para conseguir las mejores condiciones físicas y no descarta el knockout como su aliado. Así es mi hermano, gracias a Dios pues, Dios nos ha permitido estar saludables, casi terminar la preparación, estamos casi a 30 días de la pelea, prácticamente un mes y nosotros estamos listos, no hemos bajado la guardia en ningún momento, hemos aprovechado este momento para darle fuerte y como te digo, no hemos descansado, las vacaciones vienen después. Vas con todo indudablemente, como te vimos en la pelea que tuviste, donde conquistaste el título, vas buscando presionar, vas buscando que tu estilo sea el que se imponga en el combate. Así es mi hermano, nosotros tenemos que llevar siempre la misma actitud, ya miramos que no nos podemos confiar, aunque seamos campeón, tenemos que recordar que vamos en el país del retador, estamos con árbitros pues como te dijeron, no sabemos si ellos van a ser legal o no van a ser legal, pero nosotros pues no queremos dejar en las manos de ellos la decisión y si podemos tomarnos por nuestra propia mano la decisión, pues mucho mejor y vamos a ir con la misma actitud que juguimos a Filipinas.